Música 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 Que es lo que esta pasando aqui Que en este pais no hay autoridad Además son buenos pero robando Ven la calle De nuestro barrio destruyéndose Y nadie sale en defensa de pobres Si fuera un ladrón que se roba 20 millones Lo tapan, pero como un barrio que gana Se lleva 3 pesos para arreglarlo Todo el mundo da la espalda Y vamos a cerrar este barrio completo Hasta que no pase nadie Completo la vamos a cerrar Robinson Gabriel Papote, dirigente comunitario Presidente de la Junta de Presidencias de la Castillo Arriba En apoyo al Callejón Castillo Hablo Hace 12 días ya Para que vinieran a resolver esto No han venido, no han dado la cara La gobernadora, el síndico Para nada También las zanjas de allí De la iglesia Incluso cerrar No han venido a hacer nada Vamos a tener que agudir En ayuda de nosotros Los moradores por aquí Que ya estamos cansados La tiradera de basura Así todavía no hacen caso Porque ya que no hacen caso Por la buena Por la mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!